Los municipios con mayores necesidades económicas ya empiezan a sentir las consecuencias de la cuarentena obligatoria. Uno de ellos es Sopetrán, donde la mayoría de sus habitantes viven del turismo. Ante la situación, el alcalde pide ayuda al gobierno nacional. Van nueve días de cuarentena y ya los habitantes de Sopetrán comenzaron a desesperarse. Aseguran que la comida ya se les acabó y que tienen hambre. Me he visto muy llevada, no hemos tenido casi mercado. Estamos aguantando parte de hambre. Desesperado, el alcalde de la localidad envió una carta al presidente Iván Duque pidiéndole comida urgente para su pueblo. Afirma que en su municipio de sexta categoría hay 15.056 personas y que la mayoría de estas están cumpliendo la cuarentena con el estómago vacío porque los mercados que ha conseguido no son suficientes para calmar la hambruna. Que por favor lleguen ya las ayudas a nuestros territorios. La gente se empieza a desesperar y no podemos permitir bajo ninguna circunstancia que ni en Sopetrán ni en ningún municipio del occidente antioqueño se empiecen a tomar medidas de hecho, vías de hecho para reclamar las necesidades. El alcalde pide que se eviten las tramitologías para entregar ayudas, reitera que se requieren con urgencia. Y sobre este tema, el gobernador Aníbal Gaviria Correa ratificó que la atención de las personas con necesidades de alimentación está cubierta con las acciones de Maná y las alianzas con entidades como Antioquia Solidaria. La administración está atenta a las solicitudes de municipios con situaciones especiales. Sí, a través de Antioquia Solidaria estamos ya llegando con mercados a los municipios de Antioquia en asocio con las alcaldías. Pero estaremos totalmente atentos a la conversación y al diálogo constante con los alcaldes para que nos indiquen en dónde se van presentando dificultades que haya que superar. Para eso Antioquia Solidaria, la gobernación, pero el propio gobierno nacional han ofrecido contundentemente todo el apoyo. Y a propósito de este tema, ya inició la distribución de los paquetes alimentarios en Antioquia. Hasta ahora se han entregado ayudas en cinco localidades. Se espera que el próximo sábado finalice la entrega a 140 mil familias priorizadas en 117 municipios. Los camiones con las ayudas alimentarias ya iniciaron su recorrido por las carreteras del departamento. A fecha de hoy ya hemos llegado a cinco municipios. Don Matías, San Pedro, Girardota, La Estrella y Santa Rosa de Osos. Ahora los alcaldes entregarán los mercados a las familias priorizadas. Estamos recibiendo 522 paquetes nutricionales para las familias más vulnerables de nuestro municipio donde tengan personas en situación de discapacidad. Niños y niñas donde hayan víctimas del conflicto armado y donde hayan adultos mayores de 70 años. Angostura, Campamento, Ituango, Toledo, Yarumal, El Carmen, Sonzón, Barbosa y Caldas son los municipios donde se harán entregas en los próximos días. Articulados con los 117 alcaldes municipales y con toda la articulación que se hace de Antioquia Solidaria. Hasta el momento los ciudadanos han donado a la cuenta de Antioquia Solidaria 137 millones de pesos. Con el aporte de cada uno a la cuenta corriente Bancolombia que aparece en pantalla se podrá alcanzar el objetivo de que ninguna familia vulnerable se quede sin alimento en los días de cuarentena. ¡Suscríbete al canal!